Estamos felices, estamos festejando los 20 años con mucha felicidad. Bueno, en este caso hicimos una presentación de pintura libre. La temática fue libre. Y bueno, se acompaña con esta performance de danza contemporánea y body paint como para sumarle a la muestra, digamos. Bueno, ¿qué significa estar hoy acá con 20 años? Y la verdad que es re satisfactorio. O sea, que el taller tenga el espíritu constante de mostrar todo lo que cada uno de los chicos siente, de cada artista, va plasmando en cada obra, es importantísimo. Y esta participación activa, porque mostrarlo en un centro cultural para que la sociedad pueda venir y ver el trabajo que hacen en Apace, es muy satisfactorio. Tanto para los usuarios, para la familia, como para nosotros como docentes, que los acompañamos durante el proceso. Bueno, los detalles en cada exposición también que vamos a ver, es realmente espectacular, ¿no? Sí, la verdad que es, como decían, se complementan mucho las posibilidades de cada usuario. O sea, ellos ponen todo de ellos y se van complementando. Hay cuadros que son individuales y hay cuadros que son grupales. Bueno, Lucrecia, muchísimas gracias. Vamos a ver un ratito con Abel. Gracias, gracias por la buena onda. Bueno, Abel, ¿cómo te va? Buenas noches, felicitaciones. Un laburo realmente tremendo. La verdad que hay que agradecer sobre todo a las voluntades que se juntaron para poder tener este evento encima. No solamente de la parte de la comisión directiva, los profesores, los talleristas que vienen haciendo este labor hermoso hace ya décadas, ¿no? Sino también a los artistas que año a año también dan su aporte. En este caso, Ezequiel Torre, Pablo Quispe, Naylin Ramírez, Sabrina Tolava, Alejandro Condorí, que son, además de la profesora Lucrecia, que también estuvo interviniendo. La verdad que es una felicidad que ellos pueden haber aportado con su experiencia y el arte que hoy día tenemos desde lo contemporáneo, como es el body paint, como lo tradicional, como es el lienzo sobre el lienzo, ¿no? Pintura sobre el lienzo. Así que agradecemos mucho la presencia de estos profesores y de estos profesionales. ¿Cómo transportás tu experiencia en cada uno de los chicos? La realidad es que es una felicidad enorme que podamos tener la presencia de los chicos. Es un trabajo realmente grande que hacen los chicos con respecto a las obras, con respecto al tema del trabajo desde el momento de pintar la madera de blanco, de también poder hacer mala forma. Es un trabajo complejo que los chicos vienen realizando ya hace 20 años. Imagínate, Carlín, que esto es un labor hermoso que, bueno, profesora Lucre, Jorge Lina vienen realizando, ¿no? Y esta oportunidad gracias al Tizón por abrir las puertas para que nosotros podamos mostrar la producción y el arte de los jóvenes, ¿no? ¿Hasta cuándo va a estar la exposición? Familia, amigos, gente que nos está escuchando del otro lado de la pantalla y desde la radio, ¿por qué no? Vamos a estar dos semanas, así que vengan a ver la obra y también ver la pintura, la producción. Vengan a consumir arte, ¿por qué no? Porque todas las obras están en venta. Así que espero disfruten el trabajo y el amor que los chicos le colocan al arte. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, Maru, José, hasta acá llegamos con nuestros móviles exteriores con estos festejos de los 20 años de Taller del Grito. La verdad que se ha vivido momentos, se está viviendo momentos muy emotivos. Una noche realmente extraordinaria para todos los que conviven, por supuesto, de una paz.